El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, se reunió con Jorge Hernández Delgado, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, AMAV. En su encuentro analizaron el futuro turístico del Estado, así como las posibles estrategias que pueden servir para posicionarlo como un gran destino en el centro de la República. El encuentro se realizó en el Palacio de Gobierno en la capital del Estado y en él, Marco Mena afirmó que su gobierno tiene la plena voluntad de trabajar de la mano con los organismos de fomento al turismo y resaltó que Tlaxcala tiene una historia y una cultura únicas pero éstas no han tenido la suficiente difusión. Marco Mena aseguró que su gestión trabajará fuertemente para que Tlaxcala sea conocido no solo en México sino el mundo y agregó que existen festejos como la feria y el carnaval. Que se realizan de manera anual y cuya riqueza engrandece al Estado y lo diferencia de cualquier otro lugar del mundo. Performing Arts Way Grand Esfile de Carnival 2019 Edición Especial. Toma tus precauciones coche pic.twitter.com barra aju7gemkei gobierno de Tlaxcala arroba gov Tlaxcala. Mart, 5, 2019 Finalmente, Mena Rodríguez afirmó que para que la estrategia turística funcione es necesario que las condiciones del Estado mejores por lo que su administración no dejará de construir condiciones de seguridad y bienestar para los tlaxcaltecas pues ellos están el centro de las prioridades. Con información y fotografía de código Tlaxcala anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments